En el mes de julio, como ya viene siendo habitual, se celebra en la Sociedad Deportivo Recreativa El Frontón de Tudela, un importante concurso de J. Navarra, al que acuden participantes de los más diversos lugares de la comunidad foral. Se trata de un concurso de contrastada solera y cuenta con premios para las categorías infantil, juvenil y adulto, tanto en la modalidad de solistas como en la de dúos. El público asiste masivamente todas las noches, escuchando a los concursantes con emoción. Y es que, como dijo el poeta, ¿qué tendrá la J. Madre? La J. Madre Este año, como tantos otros, acudieron joteros de casi todos los rincones de la geografía navarra. De Artajona, Barañain, Buñuel, Caparroso, Calcastillo, Falces, Lodosa, Mélida, Mendavia, Monteagudo, Murchante, Obanos, Olite, Puello, Riva Forada, Villafranca, Tafalla y Tudela. Todos ellos están unidos por un único aliento, latente en su alma siempre que entonan una jota. Miran entonces hacia el frente, se tragan los latidos que martillean en su pecho, se dejan mecer por los compases atávicos de tan peculiar cante y entran en contacto con el espíritu de su pueblo. Su corazón de niños, de jóvenes o de adultos, acaba de fundirse con el corazón de su tierra. Y así es como surge a los pocos segundos la voz brava, rasgando la emoción que se había apoderado del ambiente. Murchante ha tenido de siempre, quien sabe si por la riqueza espirituosa de sus vinos, alma de jota. Laura Recarte es una digna representante de esta festiva tradición. Navarra no morirá, navarra no morirá. Navarra no morirá, navarra no morirá. Navarra no morirá, navarra no morirá. Pueblo que canta no muere. Mendavia, unida a Murchante mediante la ribera del Ebro, vibra también con la jota. Y así lo atestigua Jorge Zúñiga. Al cura que nos casó, confesarás tu pecado. Júrate a un hombre ser fiel. Y a ese hombre lo has engañado. Y a ese hombre lo has engañado. Al cura que nos casó. Y es quizá el Ebro de nuevo, quien traslada una vez más la jota, en el Ebre Baivén, hasta Buñuel. Por eso canta con ese brío José Anterezcado. Julián Gallerre cantaba. La jota por el Moncán, la jota por el Moncán. En el resto de los demás, le engoya recontaba. Como flores que brotaran espontáneamente en el suelo de Navarra, van surgiendo escuelas de jotas y joteros. ¿Será el viento quien distribuya el germen de este cante ancestral? ¿O será el alma de esta Navarra nuestra? Sea como fuere, es una germinación que no cesa. Y así en Tudela, recostada junto al Ebro desde su origen, se deja escuchar una vez más el eco de la jota. Los hermanos Sonia y Jorge Miranda son en esta ocasión los testigos. En que he nacido, quisiera volver, quisiera, a la tierra en que he nacido. Como vuelve en primavera, la golondrina ha subido, la golondrina ha subido. Tafalla, crisol de las variadas costumbres de Navarra, respeta y ama a la jota. Ha dado y sigue dando buenos joteros. Carolina Diliberto y Víctor Clemente son, en esta ocasión, una buena muestra. Cuatro besos de mi jota. Son pocos, son pocos, son pocos para mi madre. Son pocos, son pocos, son pocos, son pocos. Ernesto Salto Ouchovi Iyodo… Y todo me dio levante, y todo, y todo, y todo me dio levante. Cuatro ver, cuatro ver, cuatro besos de mi gota. En este caso, el éxito de Tafalla es doble, gracias al buen hacer, y sobre todo al buen cantar de Olga Iriso y Arcaid Chaznar. Se regaron con gotas de sangre, ni el calor, ni el cariño bastaron, murieron, ni el amor que le herviera a una madre. Murieron, dos claveles que hay en las paredes. Y en el silencio bardenero, la Jota cobra un tinte especial. Cuando la Jota se oye, ¿a quién no le ha corrido un escalofrío por todo el cuerpo? Cuando la Jota viene del misterio y en él se pierde, cuando nos deja sumidos en la emoción, cuando nos hace sentir hijos de un pueblo y herederos de una raza, cuando nos hace comulgar con el substrato vital de toda una región, se tiene una sensación especial. Hay entonces un temblor, un ahogo, un aflorar del navarrismo por todos nuestros poros, unos deseos enormes de gritar, ¡Viva Navarra! Y Buñuel también repite en premios, porque su espíritu está pronto para el cante recio de la Jota. La voz de Nuria Pérez Cano, hermana de Joséán, se extiende por la llanura bardenera. No nos cremos, porque no nos ven hablar. A tu corazón, doña, 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 doña. Dice preguntar, dicen que no nos queremos. Unida por el rumoroso yugo del Ebro, la ciudad de Buñuel se mece igualmente al aire de la Jota, en la voz de Araceli Osta. Pará en mi carro, y voy por la carretera. No hay venta en que no me pare, ni mozo que no me quiera. 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 Ay mi carro. Obanos, casi en el corazón de nuestra tierra Balconada sobre el recoleto y profundo espíritu de Eunate Necesita decir el cante de la jota para fundirse con el devenir de nuestro pueblo Y así lo hace Raquel Guindo Elviti A Navarrica, debajo del collerón Toda la sal de mi tierra, a Navarrica De la rioja y de Aragón De la rioja y de Aragón A Navarrica Tiene algo de sobrecogedor el ver cantar a un jotero o a una jotera De su figura emana en esos momentos la hidalguía del espíritu Navarro Que corre entonces intensamente por sus venas Y cuando su voz brava, resonando atavismos de amor, fidelidad y valentía Se le escapa a chorros El cantador queda entonces tenso, hierático Hipnotizado por la belleza del cante Como si el espíritu de la raza le agarrotase los músculos Esta pareja de Tafallicas, Arantxa Díez y Ainhoa González La testigan En Pamplona En Pamplona Las colgaron En Pamplona Las colgaron Las cadenas De Navarra Otra vez Tudela se asoma a los premios de la Jota Que resuena por los recodecos de su casco antiguo en muchas gargantas Y también en las de María Herrera y Vanessa Martínez La Ribera Viva Tudela Santa Ana Viva España La Ribera Viva los gozos Navarra También recibieron el premio por la Jota más brava concedido por la Junta de Bardenas La Ribera Viva Tudela La Ribera La Ribera La Ribera Viva Tudela La Ribera La Ribera La Ribera Otra pareja de Tudelanas, Sandra Miranda y Bea Gómara, fueron un buen exponente no solo de la Jota bien cantada, sino también de la gran aportación femenina al folclore popular. La Jota canta en ocasiones a la mujer, pero en otras es la propia mujer la que nos regala con su cante. El pedalo que diman, Navarra no morirá, Navarra no morirá, pueblo que canta no muere. Pero no es solo la Jotera o el Jotero quienes sienten al cantar el espíritu de Navarra, sino que también los oyentes terminan palpándolo, fundiéndose con el alma colectiva que en esos momentos se superpone a la suya, saboreando y participando de todas las emociones que han configurado la historia de un pueblo. Riva Foraga, de extensos regadíos, entre el Canal Imperial y la Ribera del Ebro, tiene campo suficiente para cantar la Jota y cantarla bien, como hace Natalia Martínez Quintana. Pa' contarte las listetas, que he pasado este verano, que he pasado este verano. Pa' contarte las listetas, que he pasado este verano, que he pasado este verano, que he pasado este verano, que he pasado este verano. Tiembla con la Jota y la canta de forma valiente y brava, como podemos comprobar en la voz de Salvador Azcona. Los sueros defenderé, los sueros defenderé, los sueros defenderé. No podía faltar a la cita Car Castillo, que respira la Jota en el rumor misterioso de la Bardella. Arrullada por el Silbo del Cierzo, en el silencio estrellado de las noches bardeneras y en el cegador sol de la llenura, la Jota, siempre la Jota, se adentra en el corazón de sus habitantes. Miguel Auría es un ejemplo. Sigue Miguel, alguna liebre, déjala que vaya y vuelva, que es Navarrico y la entiende. Carretera de Pamplona. En Barañáin, la desértica planicia bardenera se ha trocado en Montaña Boscosa, y la Jota adquiere un timbre distinto, porque aquí resuenan en lluvias y valles, aunque el tono, el compás y el alma siguen siendo los mismos. Las hermanas Buldain nos lo testimonian. Las espinas por defensa, a ti se te fue el aroma, Y con espinas te quedas, y con espinas te quedas. Dicen que las rosas tienes. A veces ocurre que dos ciudades se enamoran de la misma Jota, aunque las bardenas las separen. Así ha ocurrido con Tudela y Tafalla, con Tafalla y Tudela, separadas en el mapa, pero unidas en el corazón, por Ana Belén Pérez y Laura Lacunza. A una labradora quiero, labradora quiero, labradora era mi padre. Lodosa, fuente inagotable de regadíos generosos, gracias al padre Ebro, suspira en jotas que el agua trae y lleva, en las voces de Ana Duarte y Nuria Lafuente. Las bardenas, una jota es usted, sentí frío en mi cuerpo, y de alegría lloré, y de alegría lloré, al entrar en las bardenas. ¡Aplausos! 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 Y así es como Navarra se convierte en corazón, gracias al latido perenne de la Jota, un corazón alimentado por infinidad de arterias, unas más gruesas, otras más finas, pero todas igualmente necesarias. Esas arterias son todas aquellas personas que participaron en este concurso y no tuvieron el galardón del premio, sin embargo, realizaron la trascendental misión de darle vida a la Jota, y por tanto, también a Navarra. Sin estas personas, la Jota sería patrimonio de unos pocos, pero gracias a ellas, es un valor universal. Merece la pena citar con admiración todos sus nombres. Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Y además de estos joteros, arterias del espíritu navarro, están los otros, esa gran mayoría anónima que de vez en cuando canta una jota sintiendo que se le paraliza a su ser. Esos otros son como los capilares que distribuyen por todos los rincones la pujante sabia de la jota, la sangre viva de Navarra. Por eso nos surge la misma emoción a todos cuando la jota se oye de noche en la calle. Y es esa misma emoción la que nos impide separarnos de esta tierra gentil y brava que gracias a la jota la llevamos en nuestro corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!